que se escucha todo el tiempo en el yate. Yo creo que ese yate debe rondar entre los 10 y 13 días. Bueno, ya que estamos en ese tema precisamente... Ya estás hilando. Ya estoy hilando, concatenando acá, muy padre. Bueno, tenemos aquí a cinco de los futbolistas, digo, de los deportistas que más dinero ganan. Ya se enojen. Va a ganar veo. ¿Ves la ocasión haciendo tan insoportable? Como que vas perdiendo amigos. ¿Pero y yo qué? ¿Tú qué? ¿De qué? ¿Quién te está hablando? Por eso, por eso. Tranquila, Vero, tranquila. ¿Qué está pasando con Vero? No sé, pero ya vamos a empezar, ¿no? Pero ya vamos a empezar. Bueno, tenemos que poner las cantidades y ahorita nos dicen a ver quién estuvo bien. Tenemos, obviamente, Ed's el que más gana y así. Yo te voy a decir cómo está la onda. No, ¿ya empezó? ¿Ya empezó? Ya empezó. No digas, ponlo. No hagas trampas. No estoy haciendo trampas, no. Está muy difícil, ¿no? Súper. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Es difícil quitarles este diurex. Diurex. Este diurex. Te lo van a cobrar, te lo van a cobrar. ¿Por qué me lo van a cobrar? Está súper cerca esto. No importa cuánto me pueden quitar. La verdad lo hice bien mal. La verdad creo que yo también. ¿Ves que lo hiciste muy mal? Es más, no. Yo ya, ya acabamos, ¿no? Porque creo que ya la regué. No. ¿Ya no? Ya. Espérense. Oigan, eso es trampa. Ay, ojalá yo ganara el 90, güey. O sea, yo me conformo con la cantidad más menuda. Ya, ya. A ver. Este es lo que yo gané. Primero empezamos con Vero, el de Vero. Vero dijo que Floyd Mayweather Jr. gana 285 millones de dólares en un año. ¿Está bien? Este no está menor, no. Aquí no se entendió. Aquí no entendió la regla. O sea, ya esto, ya la posición te ayudaba un poco. Y no lo aprovechaste, te quiero decir. Jimena dice 277,99. ¿111, 103? Bueno, inventó un juego. Esto es un desastre. Es un juego nuevo. Esta niña es un desastre. Es un juego nuevo. Ok, vamos al gráfico. Vamos a ver las respuestas correctas. Y gana a Jime. Y gana a Jime. Ay, ¿por qué? Ya, vámonos a ver a los deportólogos. Y ahorita regresamos. Esto es lo mejor que Fox Sports. Ay, qué bonito. Y a Jime. Gracias.